Gracias, gracias, gracias. Miren, ¿y cómo va lo de Kanki? ¿Está tranquilo en la cárcel? ¿Cómo lo están tratando? ¿Kanki? ¿Cómo ha estado? Investíguenme los santiagueros que están en sintonía. El comportamiento de Kanki allá. Me gustaría saber si está recibiendo charla o dando charla, porque siempre los presos por ese tipo de cosas les dan una charla, ¿verdad? Orientaciones para que no repitan otra vez en el caso, claro, en el caso hipotético, que sea culpable porque todavía se presume, todavía se presume la inocencia de Kanki. ¿Ustedes supieron? Miren, Leifer, leí en las redes, no estoy sugeriendo nada para que no me estén hablando disparate. Leí en las redes cómo se quejaban algunos periodistas por el recibimiento que le dieron al muchacho que mató, violó primero y asesinó a su hijastra de 12 años. Incluso fue tan fatal ese individuo, fue tan fatal que dejó una nota burlándose y explicando las razones por las que violó a su hijastra de 12 años y luego la asesinó. Entonces ahí vi a unos, no voy a mencionar el nombre de los periodistas que también productores de programas y conductores de espacios donde sugerían que por qué no se le hace lo mismo a los que hoy están acusados también de hacer lo mismo. No han asesinado, pero sí han violado, manoseado y abusado a menores de edad. Entonces ellos se quejan, esos periodistas, de que como son figuras públicas estos, entonces tienen un trato privilegiado ahí en la cárcel. Pero yo creo que lo correcto no es que los presidiarios, o los internos, como se dice ahora, tomen la justicia por sus propias manos, ¿verdad? Sino que dejemos al imperio de la ley, ¿verdad? Que establezca los mecanismos, ¿verdad? Que establece por naturaleza para determinar quién es culpable y quién no y que paguen, paguen ellos sus penas, ¿verdad? Pero que los internos, los presidiarios, enfermeros, presidiarios, enfermos y sanos, ¿cómo era que decía Santiago de eso? Así mismo la clave, la clave afrontillana, enfermeros, presidiarios y samins, el respeto al derecho a quien no es la paz. Qué lindo, ¿no? Me acuerdo cuando yo era chiquito que escuchaba a este señor. Entonces, nada, tranquilidad, no se desesperen, esperen, como dice, como decía el procurador de Hipólito, no os desesperéis y esperemos que estos violadores, si son culpables, tanto Kanki, Donny, Pablo Ross y otros más, si son culpables, pues paguen. Y si son inocentes, que salgan, que salgan, porque no queremos gente inocente en las cárceles. Bien, vámonos con el tema de hoy. Semana, señores, se siente la paz. Se siente la paz. Ay, 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 la ciudad está, parece un remanso en el camino, parece una posada, y no se va a eña. Ay, 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 qué tranquilidad, qué gusto, da, da, caminar en la ciudad. Oye, 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 yo no tuve que tomar metro, no tuve que tomar carro público para venir aquí, no tuve que tomar moto concho, porque a pie se pudo. ¿Eh? Ay, 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 qué felicidad. ¿Cómo vas a, cómo vas a, qué más rápido? Entrega y protección al ciudadano son los dos ejes que componen el norte de miles de voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja, quienes se cohiben de conmemorar la Semana Santa con su familia para ofrecer su servicio a la población. Ha vuelto Daya Sena con nosotros. Preparados ya se encuentran los más de 8.000 voluntarios de la Defensa Civil y más de 6.000 miembros de la Cruz Roja Dominicana, quienes servirán como orientadores y protectores de la ciudadanía durante los días de reflexión correspondientes a Semana Santa. En la Defensa Civil hemos dispuesto a un personal de 8.807 voluntarios que estarán distribuidos en 490 puestos de socorro en todo el territorio nacional. Para cubrir lo que son las principales carreteras así como también los balnearios que son habilitados para sus usos que son un total de 417. Hemos clausurado un total de 225 balnearios. Son 6.800 voluntarios. Hemos aportado unas 16 unidades de ambulancia más vehículos de apoyo que se están integrando a este operativo. Ya hemos distribuido los materiales que se van a necesitar a nivel de las filiales y se han distribuido a nivel del país ya los recursos que podemos con los que vamos a ir trabajando hasta el momento. Estos casi 15.000 miembros en una labor que data desde hace décadas dejan de lado familiares y amigos durante el azueto para cumplir con la labor de orientación y protección de la ciudadanía. Yo valoro mucho nuestro personal de la Defensa Civil tanto femenino como masculino. Muchos de ellos con más de 30 años prestando servicios aquí en la Defensa Civil como voluntarios que abandonan sus hogares para irse a salvar vidas e irse a dar protección a aquellas personas que se van a vacacionar a diferentes pueblos a nivel de todo el territorio nacional y balnearios. Oye, yo tengo ya institución 28 años de servicio. Tengo 15 como voluntario y tengo el resto de empleados. Ya yo tengo hijos de 25 años. Me dicen, papi, ¿cuándo tú vas a pasar con nosotros en las vacaciones? Dime que me ha gustado todo el tiempo esto. Todo el tiempo, mira, yo he dejado los trabajos. A mí me han botado de trabajo por la Defensa Civil porque le tengo amor a esto, ayudar a la persona, ¿me entiendes? O sea, cada día que siento un valor, cada día más que siento, ¿me entiendes? Para ayudar a la familia, para ayudar a la gente que van a las calles a visitar. No he sabido lo que es una... mayormente un... pasarme la... comiendo un chiste de pechuela en mi casa porque tengo todo el amor siempre y esto lo llevo yo en la sangre porque mi sangre es mamén ahora mismo. Entonces, lo que yo le dedico es a la... a la juventud que en esos motores que veo en la calle que tengan un poquito más de precaución, que no monten niños como he visto muchos niños frente a... hacia ellos. A estos también se le han unificado jóvenes quienes realizan el llamado a otros a que abandonen las calles. Yo pienso que no, que no, que hay que trabajar mucho, no trabajar de mala manera, que hay que ser... ser responsable de uno mismo y trabajar pero con... de buena manera. Esos efectivos estarán desplegados en más de 400 puestos de socorro que han sido distribuidos por todo el territorio nacional. Daia Sena CDN. Ahí está, ahí está, excelente, excelente este trabajo. Vamos a ver cómo la ciudadanía insuficiente, eh, eh, invaluable el trabajo de estos voluntarios. Vamos a ver, vamos a estar satisfecho usted, cómo valora, y es la trivia de esta tarde, los niveles de entrega y protección al ciudadano de los voluntarios de la Defensa Civil, de la Cruz Roja y de otras instituciones, ¿verdad? Las medidas preventivas que han tomado las autoridades por motivo de la Semana Santa. Vamos a ver cómo el pueblo dominicano los valora ahora, eh, muchos de ustedes que están, eh, quizá, que se han desplazado a su pueblo. Buenas, buenas tardes. Vamos a ver quién está ahí que no quiere hablar, que llamó, pero no tiene la suerte de comunicarse. Vamos a ver. Sí, buenas tardes, Vitorino, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién nos habla? Vitorino, 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 eh, mira, para mí es un placer verte en la televisión porque tú eres mi fan, no, yo soy una fan número uno de verte aunque no te llame, pero me voy a, con el permiso de usted, me quiero referir a los violadores, yo tengo dos hijos varones, si lo hacen que se lo hagan, catración, todo el que vio a los niños deberían de catrarlo o matarlo, porque la única manera de los padres estar tranquilos es eso. Ay, bendito, 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 y los trabajos de los voluntarios en Semana Santa, ¿cómo lo ves? Y me siento muy orgullosa de tenerlo a usted como representante y como locutor de noticias. Gracias. Y los representantes, se fue, se fue, digo los representantes, no, los voluntarios. Vamos a ver, gracias Doña por sus palabras, ya señores, ya inició el operativo, eh, 10 mil militares a la calle, buenas. Sí, buenas tardes, Darío Montaño desde el Enseche Espaillat. Tú, acuérdate que tú eres enfermero, Darío, tú deberías, en vez de estar en la casa, tú deberías disponerte a la orden de las autoridades de salud pública, de la defensa civil, e irte con ellos, eh, a los diferentes balnearios y cosas, porque tú eres un, aparte de que eres un hombre de la sociedad, revolucionario, eres un hombre también preparado en términos de, de cosas, de enfermería, pero está bien, si tú no quieres, está bien. ¿Cómo tú valoras el trabajo de esta gente? Pues mira, año por año, realmente, yo soy enfermero. No he, no he empezado, eh, bueno, he empezado, pero tímidamente, todavía no se puede, no, no es, no estamos hablando de resultados, tú oyes, no es de resultados, sino esta, esta disposición, ¿cómo la valoras? Ok, mira, año por año, yo he notado que siempre ha sido eficiente el trabajo, precisamente, de estos operativos. ¿Tú has pertenecido a la defensa civil, a un organismo de eso? Nunca. Yo, eh, estuve una vez en Barahona cuando era enfermero, sí, en Semana Santa, me reconocieron, también como voluntario, sí, allá estaba el doctor Montero en Barahona. ¿En qué año fue eso? En ese tiempo, en el año de 1983. Oh, fresco, yo no había nacido. Lo que pasa es que ya yo soy enfermero pensionado hace 14 años, en el hospital Sabado Begotiel. Ok, y de allá para acá, ¿cómo va? Ya, desde ese, desde ese entonces hasta hoy, este nivel de entrega, ¿lo insuficiente o no hay palabras? Vamos a ver. No, 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 no hay novedad, mira, porque, porque es cierto, le dan un buen seguimiento año por año, y en este año yo espero un buen resultado como en los años anteriores. Ahora, yo le exijo a la población, ¿no? A los ciudadanos, que obtenperen precisamente a las medidas que le da la defensa civil, que sean comedidos, que eviten manejar bajo bebida alcohólica, que cuiden los niños que se están bañando, etcétera. muchas gracias, muchas gracias, tenemos sintonía. Muchísimas gracias. Profesor Gían, desde Castillo, con nosotros. Profesor Gían, adelante. Sí, es una labor positiva que año tras año se realiza a nivel nacional, a la defensa civil, en sentido general, de manera que también nosotros valoramos que son gente de servicio, que sacrifican, de servicio, que dan todo por el todo para que la gente se proteja y se cuide. ¿Cómo está? De manera que nosotros valoramos eso siempre de manera positiva, porque evitan accidentes y también salvan vidas. ¿Cómo transcurre la Semana Santa año tras año allá en Castillo? Bueno, uno de los pueblos que más son visitados en la provincia de Duarte es Castillo, porque está en términos medios. De aquí a Nahuas son 35 kilómetros y de aquí a Nahuasca de igual manera. Entonces, toda la gente se senta aquí. Hemos tenido un flujo muy importante comercial, porque tenemos ya bancos de reservas, tenemos otros bancos, muchos comercios, muchos mercados que antes no había supermercados y todo esto ha activado bien la economía porque el apellido principal es el centro de control de la playa del norte, Puerto Plata, Samaná, Nahuas. Quieren pasar obligatoriamente por aquí frente a nosotros. ¿Qué Castillo? ¿Y ustedes qué atractivos cosas de ustedes tienen? ¿Qué atractivos para que la gente se quede? Bueno, tenemos 15 cerca de Río Yuna de Agua Dulce, como claro, tenemos aquí lo que llaman las represas, tenemos muchos campos, muchos árboles y sobre todo tenemos la gente que son simpáticas y somos amables. Es lo más importante. Gracias, profesor Gigan desde Castillo. Buenas. Hola. Buenas tardes, Vitorino. ¿Cómo estamos? Oh, Carlos, ¿tú viniste para acá o te quedaste allá en Estados Unidos? No, yo me quedo aquí porque yo estoy de acuerdo con lo que hacen. Sí. Pero déjame decirte lo que pasa con eso. Como allá no hay ley, no se aplica la ley, sucede todo ese aparataje. Porque aquí el 4 de julio no es como Semana Santa, pero es un día festivo donde cada quien respeta la ley y como las autoridades de allá no hacen respetar la ley porque le conviene para estar picoteando, hacen todo ese aparataje. Este es un día de recogimiento donde debemos pasar, me recuerdo años atrás cuando yo era muchacho, que para Semana Santa no se bebía, nada más se comía habichuelas, pero no se hacía nada de eso. Los que van de aquí que van a ciertas aparatajes que han llevado esa desorganización que hay allá más las autoridades no se van a respetar aplicando la ley. Si se aplica la ley sucede que en la Semana Santa para la resurrección entonces se les hagan las orejas a los nietos y a los hijos y se les da su cocotazo. Ok, pasen una tarde, Vitorino. Muy bien, muchas gracias. Nos escribe Juana Mejía, dice Juana, muy mal, el trabajo, ah, bueno, tenemos a Agustina, Agustina, vamos a ver a Agustina que quiere opinar. Agustina, buenas. Buenas tardes, República Dominicana, buenas tardes. Oye, esa labor que presentan esa gente es súper positiva. Yo espero que la sociedad acoja los consejos de ellos de manera positiva, claro está, y que también se comporten bien para que no agobien esa gente que hacen un trabajo sin beneficios económicos por amor a la arte, como se puede decir. Sí, sí. Yo he trabajado en las labores sociales, aunque no para la atención civil, pero esta es una labor muy bonita. Muy bonita. Gracias. Muy bonita. Ahí está, valorando a la gente. Seguimos, 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 seguimos. Buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? María Fortuna de Villa Francisca. Adelante, María. María Fortuna de Villa Francisca. Venga, María, adelante. Para mí, primero lo felicito por su programa, muchas bendiciones para usted. Muchas gracias. Y bendiciones para todas estas personas que están colaborando con la ciudadanía, protegiéndonos, que dejan sus familiares solos para ir a llevar esa ayuda comunitaria. Igual en Navidad usted y en Año Nuevo. En Navidad también. Sí. Que Dios los colmes de bendiciones a todos y muchísimas gracias por su trabajo. Para mí eso tiene un valor incalculable. Sí. Muchas gracias. A usted, a usted, qué lindo, qué lindo. Seguimos, seguimos, seguimos. Ahí, 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 la gente hablando, el pueblo hablando. Francia, Isidra, desde Suiza, gracias. Sí, buenas tardes. ¿Felio Victorino? Sí. ¿Me copia? Claro. Sí. Oiga, es para informarle algo, le está llamando aquí del kilómetro 28 Topita Duarte. Venga. Ramón Pérez Ramírez. Venga. Para informarle algo, mire, usted, yo sé que usted recuerda perfectamente cuando se anunció un aumento para los empleados públicos y los retirados de las Fuerzas Armadas. Ajá. no sé los empleados públicos. Tú no estás en sintonía, ¿verdad? Tú no estás en sintonía. Señor. Tú no estás en sintonía. Sí. Tú no estás en sintonía porque tú, si tú, de haber estado en sintonía, primero me tratas el tema y luego me va con tu denuncia. Mira. Porque yo siempre exijo eso, que usted haga su denuncia, pero primero me trate el tema que estamos aquí nosotros eh, discutiendo. Ah, con el tema que se está tratando. Siempre lo he pedido. Vuelve a llamar. Sácalo. Sácalo. Vuelve a llamar. Vuelve. Vuelve a llamar. Siempre he sido claro en eso que antes de tratar sus temas que tienen derecho porque este programa es de ustedes, me respete el tema base, el tema principal. Respételo. Y luego usted, mire, ya opinó, bueno, entonces, tal cosa, él no me está pagando que el empleado, porque tiene derecho, porque para eso es este programa, para que usted haga sus denuncias, para que usted haga sus reclamos, para que usted se queje, ¿verdad? Y nosotros encaminar soluciones a sus problemas. Pero primero tratenme el tema. No me ignore el tema principal. Buenas. María, buenas tardes, de la Autopita de las Américas. Adelante, María. Vitorino, óyeme una cosa, no te oigo bien. No, pero tú tienes que tener sordera. Ahora sí. Tú debes sufrir de sordera que no me oyes bien. Sí, no, porque estaba, se oía como un poquito lejos. No, tú, que tienes herillo ahí, límpiate esos oídos, María. Ah, me lo limpiaré. Acuérdate que uno no se puede entrar nada, uno se limpia el pabellón, como dicen. Donde se ve si se entusia algo. Dame tu opinión, querida. Oye, Vitorino, si la persona obedeciera lo que dice la Biblia, o alguien lo hubiera enseñado y aprendiera la manera correcta. Sí. De la muerte de Jesús. Mira, me hizo incomodar esa persona, está sudamente. La verdadera protección la tuviera la persona misma en sí, si tuviera obedeciendo a cómo que debe de celebrarse eso, porque tú puedes estar seguro que a la mayoría de personas, tú le preguntas cuándo murió Jesús y no saben. ¿Tú sabes cuándo murió? No, dime tú cuándo murió. Sí, en la Biblia está la fecha. ¿Cuál? Bueno, ahora mismo no la tengo a mano, pero tú puedes, sí, porque tú la puedes investigar, buscar la paz cuando murió. La Biblia no dice fecha, eso no es verdad. Sí, Vitorino, oye. Ni cuándo nació ni cuándo murió. Oye, cuando murió, sí. Oye, Jesucristo dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. Cuando tú mandas a alguien que celebre algo, es porque tú sabes que vas a quedar. Dime un mes, María, dime un mes, ¿en qué mes? Bueno, oye, en el mes de Nizán, tú buscas mes de Nizán, mes judío. Es verdad. 14 de Nizán, cuando se celebraba la Pascua, tienes razón. El mismo Jesucristo dijo, se acerca la Pascua en la cual el hijo del hombre ha de ser entregado. Sí, tienes razón. Ese mismo día de la Pascua, ya lo que se iba a instituir a la cena del Señor, porque a él lo iban a matar. Tienes razón. Entonces la persona, eso era algo solemne, eso era algo serio, algo de mucho respeto. No tiene que ver con comida y con juidero. Y por eso que tú ves que la persona es como, tiran ese batallón como que a una guerra que van, porque es algo antibíblico. María. Dígame. ¿Y el nacimiento, cuándo fue? No, eso sí, la vida no lo revela, porque Jehová no quería que le celebraran nacimiento, porque el objetivo era que él venía a sacrificar su vida por nosotros. Entonces eso era lo de importancia, que cuando hiciera su sacrificio, que la humanidad se iba a beneficiar de esa sangre que le iba a derramar, entonces dijo que eso había que seguir celebrándolo. Ya. Y por eso está la fecha. Mira. 14 de Nisán, que tú lo puedes buscar en la Biblia. Tú estás leyendo la palabra, tú eres una muchacha que lee la palabra, es verdad. Y así es que búscalo para que tú... No, que ya, pero te estoy dando la razón, que sí, hombre, o tanto que jurunga, si te dije que sí, María, María, oh, tienes razón, es así, 14 de Nisán, ahora me acuerdo. Lo que pasa es que a uno se le olvida. Todo bien. Buenas. Sí, Victorino, te habla José Peña de Villas Agrícola. Sí. Adelante. Te habla José Peña de Villas Agrícola. Sí, adelante. Victorino, por favor, deja hablar a la gente. Mire, 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 espérate, 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 llévate, mire, mire, ¿cómo que déjala? Si hay una cosa aquí que se hace dejar hablar a la gente, que ahora viene usted, viene ahora a buscar sonido conmigo. Si hay una cosa aquí que se deja hablar a la gente, uno interrumpe para orientar, pero no para, para, ¿cómo se llama? Para cortar a la gente. No, a buscar sonido aquí no. No, eso no es verdad. Aquí sí se deja hablar. De hecho, este es el programa de la gente. Que yo le oriente, que primero diga el tema, y luego su denuncia. Eso no es de, eso es, eso no es de, no dejar hablar. Charlatán. Deja hablar a la gente. Claro que deja hablar, pero primero tráteme el tema, y luego hable de su denuncia. Chantajista. Es lo que viene aquí a chantajear a uno. Buenas. Buenas. Victorino, buenas tardes, Dios te bendiga, Victorino. Buenas tardes, querida. Sí. hola. Sí, adelante. Sí. Oye, tú sabes que, también que esa gente, a ese, ellos hacen ese trabajo, tan voluntario, tan entregado. Para mí, tenían como que aportarles más, que no pasen hambre, que no tengan necesidad de una botellita de agua. Mira cómo dejan sus familiares, para ellos ir a socorrer, a cuidar a una gente que vas a disfrutar. Mientras ellos disfrutan, mientras otras personas disfrutan, ellos están al cuidado de ellos. Así es. Entonces yo considero que más el gobierno tenía que aportar más. Sí, sí. Eso considero yo, tú ves. Yo no salgo así, pero tanta gente que se desplazan en la carretera, poniendo a ellos en peligro, porque ellos se ponen en peligro. ¿De dónde nos hablas, querida? De San Cristóbal, Genara. Ay, Genara, esa es la cuna del otrora perínclito. ¿Eh? Sí, 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 sí. Ay, Vitorino, no me gusta verte cuando tú te incómoda, así, por esa gente, que ponen temas que no son. No, y que lo pueden poner, Genara, pero que primero hablen. Sí, sí, después primero tratar el tema. verdad, entonces viene el otro. Ay, pero qué chévere que me comuniqué, que no fue por el otro lado, que fue por esta línea. Amén. Pues nada, pasa buenas tardes, bye, bye. Mira, Genara, Genara, que me invitaron a San Cristóbal a horas días, a buscar uno, tú sabes que yo puse en mi estado de WhatsApp, unos cuantos limones, y puse oro verde, porque yo, sí, yo puse, usted alguien de San Cristóbal me dice, pase por aquí, que les tengo unos cuantos. Ustedes, cuando yo vaya, quiero que verte, tú oye, para saludarte y darte un abrazo, tú oye, se fue. Pero, es a comprar lo que voy, no es nada regalado, no quiero nada regalado, a mí nadie es que me regale nada, no quiero nadie que me regale, que me lo venden a sucio y a bajo precio, ¿eh? Un precio, tú sabes, pero nadie es que me regale nada, porque no me gusta que me regalen, no me gusta que me regalen. Entonces yo, Dios me dé vida y salud, que nadie me regale nada. Vamos a la calle, a ver lo que dice la gente del trabajo de la defensa civil y las Cruz Rojas, vamos, vamos a ver lo que dice el pueblo. Bueno, me parece bien, lo que es importante es que la gente también tome conciencia, con lo que, la medida que ya toman con eso. Hay que defender el pueblo, si ustedes no defienden el pueblo y el país entero, no hay nada que hacer. Bueno, yo creo que está muy buena, la medida que ellos han tomado está muy buena. Muy bien, también, son una buena medida, esa medida beneficia mucho al pueblo. Bueno, me parece bien, porque hay mucha gente que están, que vienen los años y vuelven y vuelven y ellos no cogen consejos, pero ojalá que ellos en este año puedan coger consejos para que ellos puedan ver el otro año. Bueno, ahora mismo yo veo eso muy, muy bien, porque imagínese, ahora mismo estamos viviendo una delincuencia que hay que poner seguridad por todos los sitios. Sí, porque andan protegiendo a uno y andan cuidando a uno. Pues sí, Francisco Medrano, nosotros contentos con tu candidatura, ¿verdad? Que gane. Ay, Ay, perdón. Buenas, buenas, buenas. Ay, hay una pausa, yo espero que no me hayan escuchado. Miren, ProConsumidor se habrá activado con lo abuso, con lo abuso, porque hay gente que aprovecha para subir las cosas en Semana Santa, o sea, la gente está, se va para la playa, bañarse, y se olvida, se olvida del mundo. Y ustedes cuando vienen de allá para acá, todo por la nube, vamos, vamos a hablar de eso cuando regresemos.